El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en comunicado lamenta el fallecimiento de la adolescente de 14 años de origen venezolano que había sido entregada por las autoridades al Instituto el pasado jueves, tras ser rescatada en medio de un operativo del Ejército Nacional con grupos armados al margen de la ley. Explica que el ICBF designó un equipo de defensoría de familia para realizar la verificación de derechos de la menor de edad y determinó como medida de protección provisional su ubicación en un hogar sustituto en el municipio de Ocaña. Sin embargo, la adolescente se evadió de la unidad del servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Al evidenciar la situación, la madre sustituta informó al operador, el cual reportó al centro zonal Ocaña y se activó la búsqueda de la menor de edad junto con la policía de infancia y adolescencia por el lamentable resultado.